La Comisión Departamental de San Miguel ya socializa el Plan Nacional de Protección Civil que tiene como fin que la población viva con tranquilidad las fiestas navideñas y de forma segura. Uno de los temas que contiene este plan es sobre las restricciones, sobre la venta y compra de pólvora. Es importante empezar a trabajar desde ya porque ya estamos muy cercanos a las fechas de fin de año. Lo que siempre demandamos de nuestro presidente Nayib Bukele es poder articular con todas las instituciones y poder darle una respuesta a la población. Y también darle seguimiento a aquellos procesos que, quieras o no, implican un poquito de riesgo. El tema de la pirotecnia, el tema de mantener los espacios adecuados, cumplir con los que la ley establece, cumplir con todas las medidas de seguridad para poder darle una fiesta de fin de año segura a nuestra población. Vamos a seguir el alineamiento del Plan Nacional, vamos a determinar el Plan Departamental y posteriormente se va a determinar y se le va a dar seguimiento a cada comisión municipal. Todas las instituciones se unirán y estarán verificando que los comerciantes tengan los permisos correspondientes y que estén cumpliendo todas las medidas establecidas. Vamos a verificar junto con la Comisión Municipal que cada uno de los establecimientos cumpla con los permisos requeridos porque eso es muy importante, tanto para el beneficio de la persona, del que está en el puesto, como para el usuario, porque así se le brinda seguridad y hay un respaldo a las instituciones que ese establecimiento cumple con los requerimientos. Así que nosotros vamos a tratar de hacer mucho énfasis en eso y hacerle conciencia a la población, de que sigamos las medidas y también a las personas que venden cumplir con todo el requerimiento. El vicegobernador expresó que los comerciantes estarán siendo capacitados, con mayor énfasis en San Miguel, municipio que registra un índice considerable de comerciantes de este tipo de productos. Con el tema de las capacitaciones se va a hacer un trabajo de comunicación a la población. Normalmente el municipio de San Miguel, que es el que concentra la mayor cantidad de venta de pólvora, de ir en los demás municipios es menor, así que San Miguel siempre es alto por el tema de la población, la venta, así que igual vamos a seguir todo lo establecido de ley para poderle dar cumplimiento. El plan Navidad 2021 que ha sido socializado por las autoridades también contiene otros temas, como la seguridad en centros turísticos y el servicio de grúas. Camarugrafo Yoni García, edición de Oreal Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.